Yo, ha, así es como lo hizo el tío, así es No soy un tío normal ni tampoco busco serlo La clase de persona que viaja por su cuaderno Escucho una base y busco la rima perfecta ¿Tú quieres ver clase? Arley huye en cesta Paso de maquiarme y tu café de por la tarde Ponme una cerveza que no voy de interesante No guardo apariencias, siempre entre con gorra en clase Las tías solo quieren filosofía de lata Los tíos por consecuente se van interesantes Que me escuche tu parienta, les voy a comparar Lo que se aprende en clase con lo que saque del bar Tú estudiaste a Platón, yo estudié acá mi clase No subestimo a nadie y no hablo por hablar Antes de abrir la boca, primero hay que informarse Me metí en tu pellejo y casi llego a suicidarme Si no tienes complejo, guárdame el último baile Nadie me produce y no pienso agobiarme Pillando pases de internet, tirado de sample Anoche desperté y soñé con coches caros Y es que nunca lo pensé, no estoy ni cobrando el paro Y es que más que en mi mansión, me encierro en mi zulo Cogí todos mis problemas y los mandé a tomar por culo Si lo comparo con un árbol, los grandes, algo no que Nosotros las peyotas y los que no salen a flote Se lo comen los guarros, dicen por ahí que nuestro estilo es agresivo Pa' que te hagan caso, me queda la espalmadita Hay que coger carrerilla y dale con tu mazo Me comí a Godzilla y estaba desayunando Déjate de tontería y trae pa' caer mando No quiero ver el barco, ponme ya a Rambo Y esa noche desperté y soñé con coches caros Y es que nunca lo pensé, no estoy ni cobrando el paro Y es que más que en mi mansión, me encierro en mi zulo Cogí todos mis problemas y los mandé a tomar por culo Y esa noche desperté y soñé con coches caros Y es que nunca lo pensé, no estoy ni cobrando el paro Y es que más que en mi mansión, me encierro en mi zulo Cogí todos mis problemas y los mandé a tomar por culo